Nosotros somos La Noticia, vamos ahora con nuestra compañera Liliana Jiménez. Disturbios en el Centro de Readaptación Social o Reinserción Social, ya no sé ni cómo se llama, David Franco Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Liliana. José, pues muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Déjeme informarte que efectivamente una serie de disturbios que se han registrado allá en el Cerezo de David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, allá en el municipio de Charo. Este asunto se ha venido ya manejando desde el pasado jueves, que se registró una riña por la tarde entre varios internos. Esto al parecer por el poder y el control dentro de lo que es el penal. Esta situación fue controlada ya muy tarde por parte de las autoridades penitenciarias y posteriormente el día de ayer, bueno, pues de nueva cuenta, hubo por allí otra riña entre los mismos internos, unos que están a favor de que se vayan y otros que están a favor de que sean trasladados. Precisamente es un grupo de internos por los cuales ayer se hizo un operativo entre las autoridades penitenciarias en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Posterior a esto, bueno, pues un grupo de familiares que se dieron cuenta del traslado precisamente de estos internos. Se apostaron afuera de lo que es el Cerezo David Franco Rodríguez, donde estaba pues allí lo que es el convoy de las unidades donde trasladaban a los internos. Cuando pretendía salir lo que es el convoy de esas unidades, los familiares se apostaron allá afuera en la pluma, evitando que así circularan, pero la policía tuvo que intervenir y obviamente desalojarlos, hacerlos para un lado para que en esos momentos saliera lo que es el convoy de por lo menos cinco camionetas penitenciarias donde trasladaban por lo menos a unos diez internos. Hasta el momento desconocemos en la cita, ya que las autoridades penitenciarias no han dado a conocer precisamente cuántos internos fueron trasladados, ni a qué penales, ni por qué delitos se están purgando ellos pues alguna sentencia o se encuentran retenidos en este centro penal. Lo que sí te puedo decir, Juan José, que fue una situación muy tensa durante estos dos días dentro de lo que es el derecho David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, por la cuestión de pugnas de poder dentro del mismo penal que ya fueron desactivadas precisamente por las autoridades penitenciarias con el traslado de este grupo de internos que el día de hoy pues ya amanecieron en diferentes centros penales del estado desde Michoacán. En estos momentos se encuentra tranquila la situación allá dentro de lo que es el penal. Los familiares al parecer fueron atendidos ya por el director del penal que les informó la situación legal en la que se encuentran sus familiares trasladados a diferentes cárceles del estado de Michoacán. Juan José, pues es lo que aconteció el pasado miércoles y jueves allá en el penal de Mil Cumbres. Perfecto, te agradezco mucho el reporte Liliana y vamos a estar también muy al pendiente contigo en constante comunicación por lo que ocurra este domingo para informar a nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias Liliana. A ti, Juan José, que tengas muy buenas tardes. Nosotros somos la noticia.